¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mayan B. Horrendo y patán, nariz de camote. Nariz de camote sí, tengo un camotote también. Patán sí, más con... feas como tú, no vale la pena tratarlas como reinas. Jonas Lobato, bonita, no es, pero sí es la más buena del podcast. Y también la más bonita. A todos esos creators les agradezco infinitamente por su atención. Un beso. Gracias por seguir hablando de los creators. Y no dejen de hacer. Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den clic aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? ¡Dale clic ya!